Desde las hipotecas basura en Estados Unidos ya hemos cumplido 5 años. ¿Y saben lo que les pasa a los ciudadanos, Alexia? Que no le ven la salida a esto. Y el problema de los recortes no es cuantitativo, es cualitativo. Es más, os diré una cosa que nadie se atreve a decir en una tribuna. Si tuviera que congelar mis salarios durante 4 años. Si lo tuviera que congelar. Pero supiera que a los 4 años iba a recuperar una senda de recuperación del poder adquisitivo. Y que ese sacrificio iba a servir para generar empleo. Mucha gente diría que sí, sí se le explica. Mucha gente. El problema es el sacrificio que es desigual. Y además sin horizonte de salida. Se reparte mal. Mira, si tuviéramos que bajar el gasto sanitario, no tenemos que hacerlo. Gastamos 9 puntos y medio de Producto Bruto de Riqueza en Sanidad. Francia, 11 y medio. Alemania, 12. Estados Unidos, 18 puntos. Más del doble que nosotros. Más del doble. En Estados Unidos hay 50 millones de personas sin asistencia sanitaria. Nosotros no necesitamos un rescate como Portugal. Nuestra economía, parece mentira lo que voy a decir en los tiempos que corren, tiene unos fundamentos sólidos y fuertes. Entonces, el problema es que no tiene liquidez para funcionar y está destruyendo empleo por centenares de miles de criaturas. Empresas viables. Perfectamente viables. ¿Qué pasa con esto del rescate que no puede ni tiene por qué ser a la portuguesa? No digo ya a la griega. Pues lo que pasa es que vamos a pagar en los presupuestos del año que viene 38 mil millones de euros de intereses. Y teniendo más deuda que nosotros, más deuda que nosotros, por si acaso hay algún corresponsal de esos que nos ven como nos ven, pero que no tienen las cifras porque nadie se las da, ni el gobierno ni nadie. Hablan de la marca España como si fuera, no sé qué, el despliegue de Sara en China. Teniendo como tenemos, eso, una deuda inferior a la de Gran Bretaña y un déficit menor que el de Gran Bretaña. Gran Bretaña se financia al 1% de tasa de interés. 1%. Nosotros pagamos el 6%. ¿Saben lo que es eso? Seis veces más. Creo en la autodeterminación del pueblo español para decidir su futuro. Y por tanto en la capacidad para reformar las reglas de juego que nos hemos dado. Y la democracia es votar dentro de las reglas y en el ámbito de competencia de cada uno. Ahora bien, a nadie le niego la aspiración que quiera tener, incluso la de cambiar esas reglas. Si puede convencer a los demás de que hay que cambiarlas. Pero violentar las reglas, eso no es democrático. Lamento decirlo así, no es democrático. Yo no soy nacionalista, tengo derecho a decirlo. Porque cualquiera que mire la historia de Europa verá que el nacionalismo alemán, frente al nacionalismo francés, frente a la multitud de nacionalismos que había, incluso el nacionalismo de Franco, que nos mantuvo aislados del mundo, ha sido la perdición de Europa, desde luego la de España, durante mucho tiempo. Así que no quiero compartir el destino del secesionismo nacionalista ni del centralismo que echa la culpa a la descentralización de nuestros males, porque no es verdad. Y quiero pertenecer a un partido que lo tenga claro, que le hable claro a los ciudadanos. Porque si lo tenemos claro y le hablamos claro a los ciudadanos, incluyendo nuestros errores, volverán a confiar en lo único que merece la pena para el futuro de España, que es el socialismo democrático. Gracias. Gracias. Gracias.